¿Qué tal amigos de Sixth Review? Los saluda Keylater y Morales para un nuevo video del Spider-Bears Y es que quiero enseñarles esta figura que acaba de llegarme ayer mismo y acaba de salir en todas las tiendas del mundo hace muy poquito Y es nada más y nada menos que Así es Miles Morales pero del universo en el que se ha convertido en nada más y nada menos que The Prowler Y bueno, seguramente como yo muchos ya estamos esperando la siguiente entrega del Spider-Verse que va a terminar con la trilogía de estos personajes Viene en un empaque de cartón retro, ya lo conocen que está como durito, tenemos lo que es la clásica ventana transparente que te deja ver todo el personaje y en la parte de atrás lo que sería como tal un arte conceptual de la figura o una imagen junto con el resto de los personajes de la Wave La verdad es que ahorita yo ya me estoy coleccionando cajas por lo mismo que tengo demasiadas Entonces, ¿qué les parece si hacemos un unboxing rapidísimo y salvaje para ver lo que tiene dentro? Muy bien amigos, pues aquí lo tienen al buen Miles Morales en su versión de The Prowler pero déjenme verlo un poquito más de cerca y ahorita regresamos Muy bien amigos, pues aquí está el buen Miles Morales en su atuendo The Prowler y debo decir que esta aparición la primera fue en 1 de junio del 2023 en la película Across the Spider-Verse Sin embargo, el personaje de Miles Morales tuvo su primera aparición en 2011 en Ultimate Spider-Man, si mal no recuerdo y pues bueno, sus poderes además de todos los poderes de un Spider-Man como trepar muros, superfuerza, agilidad el sentido de arácnido y demás cosas interesantes de Miles es que tiene también poderes, por ejemplo de bioelectricidad y de camuflaje ahora bien, esta versión de The Prowler pues realmente no nos han dicho qué es lo que tiene yo creo que no tiene los poderes arácnidos porque va a ser un sustituto del tío Aaron en esa realidad pero pues bueno ¿qué cosas incluye este Miles? para empezar vamos a ver los colores que tiene un color morado que creo yo que la pantalla no le está haciendo suficiente justicia no sé si es por los tonos que escogí de fondo le cambié el morado a este azul para que resaltara un poquito más pero tiene un azul, perdón un morado bastante bonito muy vivo en la parte del chaleco de la chamarra tiene más morado como con gris en la parte de las piernas algo de fuchsia en los tenis unos tenis muy padres detalles en gris y negro también la máscara es como de color fuchsia un poquito más clarito diría yo que resalta bastante y café para la parte de su cabeza en el cambio de cara aquí está el rostro de Miles que como pueden ver tiene una mirada un poco como sarcástica algo sassy prepotente no sé cómo decirlo es un estilo bastante interesante muy bonito la parte de las rastras creo yo el peinado que le pusieron está muy bien hecha esta representación e incluye dos cambios de manos tiene uno de puño cerrado que está puesto ahorita junto con un puño pues abierto uno de agarradera como pueden ver realmente lo que hicieron con las manos creo que es bastante bueno que hace alusión a su armadura o a estas como garras y dos de mano abierta eso sí se me hace un poco extraño el cambio de manos que escogieron porque es un puño cerrado otro de agarradera y no son pares sino que es nada más uno de cada uno este es el puño que está cerrado y pues aquí le dejé la otra mano abierta vamos a verlo más de cerca pues bien aquí está Miles Morales Prowler de cerca y quiero hacer mucho hincapié en la máscara porque la verdad es que creo yo que es lo más impresionante de esta figura del diseño tan llamativo que tiene en general pues obviamente el diseño que le pusieron a la película es muy bueno pero aquí traído a la figura creo que resalta bastante vean estos tonitos de algunos colores naranja y como azul turquesa que tiene el pantalón que también hace que resalte muy bonito muy padre el resto de la armadura por ejemplo que tiene aquí en la parte de las rodillas y los tenis que para mi gusto están geniales muy muy padres la parte de adentro aquí como de el tobillo de la antepierna antepierna de la pantorrilla perdón también está muy padre la parte de atrás tiene estas cosas colgando que son de plástico sólido pero como suavecito que están atadas a su cinturón además de que también las muñecas tienen bastantes detalles en lo que son los antebrazos para la armadura y las cosas que usa como Prowler aquí unas coderas de metal y este accesorio de la mochila que ahorita no se los puse por separado pero se puede quitar y poner a través de los brazos tiene estos dos piquitos no se le puede meter ni quitar nada se me hace un poco extraño no recuerdo para qué lo usa en la película o si siquiera sale usándolo pero seme que está bastante llamativo muy padre muy bien vamos a ver la movilidad del Miles Prowler comenzando por el cuello y la cabeza en esta ocasión me parece que tiene algo de movilidad en el cuello pero sobre todo en la cabeza hace un estupendo trabajo vean por ejemplo ahí en la combinación de cuello y cabeza cuánto alcanza a ver hacia abajo creo que es decente y es bueno considerando que este tipo de articulación de pin que no se mueve realmente sobre el cuello sino únicamente sobre su propio eje pues realmente a veces está limitado pero en esta ocasión vean cuánto mueve incluso la cabeza hacia arriba creo que la atinaron bastante bien a la hora de hacer los esculpidos también la cabeza de Miles se levanta bastante bastante la que no tiene máscara y tiene por ejemplo también lo que sería el juego lateral bastante marcado muy bueno y sobre su propio eje sin ningún problema de hecho las rastas no estorban para hacer la movilidad en la parte de los brazos se me hace un poco extraño por lo siguiente tiene mucho más de la T completa sin ningún estorbo muy muy bonito y muy padre 360 grados pero no tiene una articulación doble perdón doble no tiene articulación 360 grados en lo que sería el bíceps sino que en lugar de eso le pusieron una de estas articulaciones como de cuerpo femenino en las que tiene un poquito más de 90 grados son como 135 grados para hacer este movimiento en el codo y además que puede dar vueltas sobre su propio eje 360 grados lo que sí es que este tipo de movilidad muchas veces se queda un poco extraña no sé si ahí se alcanza a ver en la cámara pero la verdad es que este tipo de movilidad a mí no me gusta mucho por cómo se ve ahora tiene también movilidad en lo que sería por ejemplo la muñeca 360 grados y de adentro hacia afuera en la parte de la muñeca pero también está algo limitado por la parte de hacia atrás justamente por el esculpido que tiene entre la muñeca y lo que es el antebrazo de cualquier manera creo que es decente y está bien para la parte del pecho tenemos un crunch para hacer un movimiento muy muy marcado hacia abajo pero que en esta ocasión a pesar de que yo soy fan del crunch y creo que siempre abogo por él en esta ocasión me parece que la elección no fue muy buena vean cómo se ve tan extraño partido por la manera en la que está hecho el cuerpo de Miles parecía que está como un poco jorobado pero en diagonal muy extraño se mueve muchísimo y eso es bueno vean cuánto se alcanza a mover para los crunch pero vean nada más qué feo queda aquí realmente lo que sería pues cómo decirlo la vista de la figura no sé si ahí se alcanza a ver en la cámara mis dedotes se estorban mucho pero pues bueno ahí está movimiento sobre su propio eje 360 grados movimiento en las piernas hacia el frente también de 90 eso sí está muy delgadito un split que lamentablemente no es banana split completo creo que aquí le faltó tiene también 360 grados en lo que serían el cuadríceps y una articulación de rodilla muy extraña porque aunque no me gusta mucho cómo se ve vean nada más la increíble cantidad de movimiento que tiene y esto es doblando solamente uno de los lados de lo que sería pues el engrane de la rodilla porque realmente puedes torcer también la parte de la rodilla inferior y hacer otro tipo de movilidad es creo yo de las mejores movilidades que he visto en una rodilla pero la verdad es que sacrifican mucho la estética porque se ve muy muy raro tiene también juego de punta talón un tanto así en la punta y un tanto así en el talón que es muchísimo menos es poquito creo que estorba un poco como la parte de la lengüeta en el tenis pero al final la verdad es que a mí me gusta bastante cómo se ve está interesante para la comparación de tamaños vamos a medir a Miles Prowler de los pies a la cabeza y este Miles de Acros de Spider Bears es muy difícil de dejar parado para empezar pero vamos a ver cuánto mide ahora sí con la manzanita este Miles mide total de 14 centímetros y medio me parece que son menos de las 6 pulgadas son 5 y 3 cuartos en comparación por ejemplo de su versión de igual a Cross de Spider Bears pero con traje es de hecho diría yo un poquito más chaparro pero sólo un poquito tal vez por 1 o 2 milímetros aunque siento que sí se alcanza a percibir ya cuando lo tienes aquí de frente viéndolo por ejemplo en comparación de otras figuras también de la película o de ese mismo universo tenemos por ejemplo a Gwen que por alguna razón está demasiado piernuda no entiendo por qué Miles tiene unas piernas tan delgadas es prácticamente el tamaño de Gwen y veanlo por ejemplo también al lado de un Spider-Man de Playstation 5 que realmente queda ya diría yo que un poquito demasiado delgado no sé si el el Spider-Man de Playstation 5 Miles también es delgado pero siento que no tanto como este este la verdad es que sí se ve totalmente como un niño en comparación de una figura de 6 pulgadas 1 a 12 adulto muy bien amigos pues hasta aquí va llegando el video de Miles Morales versión Prowler de Across the Spider-Man y qué cosas buenas y malas les encontré bueno antes que nada no olviden darle like y suscribirse al canal cosas buenas las cosas buenas que yo le encontré a este Miles es nada más y nada menos que obviamente el diseño porque es extremadamente llamativo los colores muy muy bien aplicados bien escogidos insisto muy llamativos y en tercer lugar creo yo que va a ser lo que es la articulación movilidad perdón la movilidad creo que es bastante buena tiene unas poses muy interesantes me gusta mucho cómo se mueve a pesar de las elecciones que hicieron para las articulaciones pero al final la movilidad sí es buena ahora bien no todo es miel sobre hojuelas con este Miles realmente su lado malvado sale a destacar con las cosas malas porque creo yo que tiene algunos problemas por ejemplo en la elección de articulaciones se mueve bien pero están feas lo que son los codos las rodillas e incluso el torso aunque se mueven bien la verdad es que son muy poco atractivos visualmente y terminan por afear la figura en cuanto a estética número 2 creo yo muy importante los accesorios se me hace una elección muy extraña que no pongan pares de manos completos me gustó la mochila y me gustó el cambio de cabeza está excelente esa parte creo que también voy a dar como punto bueno ahorita el cambio de cabeza pero realmente siento que le faltó a lo mejor un puño extra para hacer un par o a lo mejor alguno de los artilugios que usa el para oler yo sé que a lo mejor no vimos mucho de esto en la película pero creo totalmente que se le pudo haber agregado algo entonces creo que esta figura como tal le voy a dar un 8.5 es muy buena realmente las cosas malas siento que no le alcanzan a quitar de el pedestal yo sí la recomendaría como fan de Spiderman se me hace muy llamativo creo que va a ser un personaje importante en la siguiente película espero que no lo arruinen pero pinta a ser una versión de Miles alternativa bastante atractiva y la realidad es que la figura es de alguna manera económica a mí me salió en 700 pesos que ya ahorita con el dólar pues son 35 dólares pero realmente en México todavía la encuentras a 650 pesos mexicanos esos mismos 35 dólares en otros países cuéntenme si en sus países también subió el dólar y les cambiaron el tipo de cambio digamos como en las compras en Amazon pero aquí me pasó por haberlo comprado en Amazon de Estados Unidos bueno pues hasta aquí el video de amigos espero que les haya gustado este Miles Prowler Morales Acros de Spider-Verse Blablabla Hasbro Retro mil cosas más nos despedimos para la próxima adiós